Señoras, tengo algo muy importante que comentarles. Ustedes saben que en la vida hay cosas que podemos programar y prever, pero también existen otras que aparecen cuando menos lo esperamos. Por ejemplo, la enfermedad, que no avisa y la salud no puede esperar. Para suerte, existe Inca Pharma, quien nos brinda los mejores precios sin condiciones, los 365 días del año, para cuando usted realmente lo necesite. Inca Pharma, más salud al mejor precio. Adelante, Dr. Borda. Señora, por favor, le ruego que preste muchísima atención. Si darle de comer a sus hijos se ha convertido en una verdadera tortura y ya no sabe qué más hacer para que sus pequeños coman todo lo que usted les prepara, por favor, quédese con nosotros, porque la solución para el dolor de cabeza de millones de mamás está debajo de estas cajas. Por favor, tome lápiz y papel, señora, y prepárese para conocer y cómo preparar los alimentos más poderosos para los niños. Hola, doctor. Hola, Lerita. ¿Qué tal? Muy contenta con este público maravilloso. Con este público maravilloso y con el tema. Tú tienes una niña de cuatro años. Así es. Y me imagino que tienes que haber tenido momentos súper buenos y fáciles de repente para darle de comer, pero hay otros momentos en los cuales simple y llanamente a veces no se puede. Definitivamente, doctor. Los niños pasan por ciertas etapas. A veces comen y luego cuando ya se hacen selectivos, escogen la comida. Y usted no sabe lo que hacen muchas mamás por darles de comer a sus hijos. Precisamente nuestras cámaras han salido para hacer una encuesta a estas mamis. ¡Veamos! ¡La veamos! Mi hijito me hace un truco. Cada vez que le doy de comer, hace como que la comida la quiere vomitar. El problema es que a veces no sé si me está jugando o lo está haciendo en serio. Un día decidimos dejarle el plato sobre la mesa y pensamos que ya por fin estaba comiendo. Y descubrimos que los tenía escondiendo toda la comida en los muebles. La carne, el pollo, la papa. Ya la verdad no sé qué voy a hacer con mi nieto. ¿Le sirvo la comida? Lo pone en el macetero, lo pone en los cajones. Mi hijo no quiere probar bocado. Tengo que estar ahí vigilándolo. Porque si me doy la vuelta, le da toda la comida al perro. Y la verdad que no sé qué hacer. ¡Ay, por favor, que coma! Uy, yo tengo unas historias increíbles que seguramente en algún momentito le podremos contar. Pero para hablar de este tema de nutrición infantil, nos acompaña nuestra buena amiga Sandra Zologuren, que es nutricionista. y viene a compartir con nosotros de esos secretos maravillosos. ¡Sandrita! ¿Cómo estás? Bienvenida. Voy a tomar nota de tus secretos, ¿ah? Te dejo con el doctor. ¡Sandrita! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Qué te parece nuestro público, Sandra? ¡Bindísimo! Muy bien. Vamos a tratar de hablar, porque es una tortura para muchas mamás, el presentarle a sus hijos quizás los alimentos más nutritivos. Es muy fácil para muchas mamás tratar de hacer las cosas que vienen ya preparadas de repente y que los niños por gusto o por mala preparación a la larga terminan comiendo solamente nuggets con mayonesa y papas fritas. Y ese es un error que tenemos que corregir a este edad. Sí, sobre todo porque si nos ponemos a pensar, lo que buscamos es nutrirnos para crecer bien. Todas nuestras células por dentro tienen que comer sano, tienen que tener vitaminas, tienen que tener minerales y si nosotros solamente comemos pico, patas y rabadilla con ketchup, no se van a nutrir. De acuerdo. Vamos a ver poco a poco super alimentos para los niños y trataremos de buscar la mejor forma, la más original, la más divertida para que los niños coman. Primer super alimento y los tenemos acá, los lácteos. Esto estuvo en discusión en algún momento, pero nunca me ha parecido a mí que los lácteos estén fuera de lugar. Al contrario, la leche es una cosa fundamental para el desarrollo de los huesos, sobre todo por la cantidad de calcio y para el desarrollo de nuestra piel y de algunas faneras y estas cosas. Importantísimo. Para que la leche realmente alimente a los huesos, tiene que haber vitamina D. Entonces, a los niños se les debería de dar leche, de repente si no queremos que suba mucho de peso o si es muy pesada, evitar darle leche entera, pero tampoco leche ultralight. ¿Por qué? Porque la vitamina D es la que hace que el hueso agarre al calcio y la vitamina D se encuentra en la grasa. Vamos a hacer una pequeña encuestita en lo que tenemos acá, chicos. ¿Quiénes toman leche, vamos a decir, todos los días? ¿Sí? ¿Sí? ¿A alguien de todos ustedes cuando toma leche se le infla la barriguita y le cae mal? ¿A alguien? ¿A alguien? Bueno, estamos ahí más o menos, vamos a ir viendo entonces qué es lo que tenemos que hacer. O traten de tomar leche, chicos, todos los días. ¿De acuerdo? Segundo, superalimento para los niños. Y acá tenemos esto. Sí, de hecho, tampoco estoy de acuerdo con las carnes. Exactamente. Acá tenemos un hígado y de repente es mucho más fácil pensar en comer un hígadito de pollo apanadito o cortado chiquitito tener que comernos pues un bistec de hígado. ¿Por qué proponemos estos alimentos? Porque son ricos en hierro, chicos. Para ser fuertes, para que su sangre esté limpiecita, tienen que comer hierro. Porque el hierro va a hacer que la sangre pueda agarrar el oxígeno del aire. Y en el caso del pescado, chicos, es importantísimo comer pescado. El omega 3 es la grasa que genera al cerebro y al sistema nervioso. Por eso tenemos que comerla todos los días. Porque si no, nuestro cerebro es como... ¿Alguna vez han oído cómo suena una puerta sin aceite? ¿No es cierto? Así se pone el cerebro sin la grasa buena del pescado. ¡Ojo con eso, chicos! A comer pescado todos los días. Tercer alimento súper especial. Ajá. Uy, acá vamos a tener seguro algunos problemas porque tenemos las menestras. Y yo me voy a atrever primero a preguntar. Chicos, ¿quiénes comen menestras? ¿Les gusta? ¿De verdad les gusta? Sí. ¿Payares, garbanzos, lentejas, prejoles, todas esas cosas? Sí. A mí me... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Un aplauso para ellos! ¡Eso! Las menestras son excelente fuente de proteína vegetal. Excelente fuente de minerales. Y nosotros necesitamos minerales para que nuestro cuerpo funcione bien. También es una muy buena fuente de fibra. ¿Qué es lo que hace la fibra? Son las escobitas que barren toda la basura que está guardada en el intestino. Entonces nosotros necesitamos menestras para poder tener una buena alimentación y una buena limpieza. Hay que tratar de comer a las horas que nuestros padres nos indican y evitar las comidas que están fuera del turno de la comida. Porque eso nos hace comer mal. Y si vas a comer fuera de tiempo de las comidas principales, que sea algo nutritivo como ya lo vamos a hablar. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Cuarto superalimento! ¡Ajá! Al volver, siga conociendo los alimentos superpoderosos. Que son, es el color amarillo de la yema. Nos va a dar proteína que va a hacer que nuestros músculos estén fuertes y nuestro cuerpo se pueda sostener bien. Entonces, realmente el huevo es importantísimo en la alimentación. Y recuerden que el pollito solo se hace cuando la gallina se junta con el gallo. Si no, no. Si no, nos hace bien comerlo. ¡Quinto superalimento para los niños! Y acá tenemos esto. ¿Qué cosa es? ¡Ajá! Estos son... Ah, acá yo voy a hacer una pregunta nuevamente. Chicos, yo tuve problemas de chiquito, lo tengo que decir. A mí no me gustaba esto. ¿Saben qué es esto? A ver, ¿quién me sabe decir? ¡Beterraga! ¿Quién no le gusta la beterraga? A ver, enséñenme. Ahí está. Yo estaba más o menos dentro del promedio. Pero uno sabe, debe aprender a comer la beterraga, porque este color moradito es perfecto para nosotros y hay distintas formas de prepararlo también. La beterraga tiene un químico que hace que nos llegue más sangre al cerebro para que nuestro cerebro esté más despierto y podamos aprender más fácil. El camote, el color naranja, lo que hace es hacer que todas nuestras células por dentro estén sanas. Entonces, realmente, a veces, no solo es por el buen sabor, sino es por estar mejor. Y tratar de encontrar maneras en la beterraga, sabiendo que me hace bien al cerebro, puedo comerla de repente cruda, puedo comerla cocida. Además, es divertido porque después vas al baño y te sale color rosadito. ¡Ay, mire usted! Vamos a ver, sexto superalimento. ¡Ajá! La quinoa. Y estamos hablando casi todos los programas de nutrición porque tenemos esta maravilla. Lamentablemente, a pesar de ser país productor, sigue siendo un poquito cara y está quizás un poquito lejos del alcance de la gente. La quinoa es excelente porque nos da proteína. ¿Qué hace la proteína? Fortalece a los músculos. Entonces, la quinoa, además, nos da fibra. Y es una fibra que, así como escobita, ayuda a limpiar el cuerpo. Y sobre todo, recordar que nos hace bien. A veces, el sabor se siente solo un ratitito en la boca, pero el beneficio en el cuerpo puede durar meses. ¡Perfecto! ¡Nos vamos! ¡Sécimo superalimento para los niños! Y tenemos acá, ¡ajá! La espinaca. La espinaca. Como les dije, mucho tiempo, puré de espinaca con huevo frito era mi plato favorito. ¡Qué rico! Era riquísimo. Exacto, con una tostada abajo. Sí. Una maravilla. ¿Y por qué la espinaca es buena? Porque nos da el mismo hierro que la carne, pero no se absorbe tanto. O sea, nos da hierro, solo que como es una plantita, nuestro cuerpo a veces dice, bueno, pero acá hay una cáscara media rara y la uso de fibra. Nos va a dar ese imán para atrapar oxígeno y también, ¿sabes qué? Nos da provitamina A. Y la provitamina A lo que hace es mejorar a todo nuestro cuerpo, nos ayuda a ver bien, hace que nuestras células funcionen bien. Entonces, de verdad, chicos, si pudieran comer la espinaca, por ejemplo, pedirle a sus mamás puré de espinaca, ¿cómo se hace? ¿Se mezcla el puré de papa con la espinaca y te queda un puré verde que parece el increíble Hulk? Es más, tú comes eso, ¿ya ves? Entonces, te hace bien y tiene un sabor distinto para no comer lo mismo siempre. Ah, tenemos una cosita más que la tenemos acá. Vamos a ver esto. Me llama la atención por qué hemos puesto esto. La verdad, esta manzanita está un poco oxidada. Exactamente. Porque se le ha cortado en lugar de comerla inmediatamente. ¿Qué nos puede decir? Porque antes decíamos, una manzana al día, salud y energía. Ajá. La manzana te va a dar un poquito de azúcar, la manzana te va a dar fibra, limpia los dientes, fortalece las encías. Y recordemos que para hablar bien necesitamos tener fuertes los músculos de la mandíbula. Entonces, el tipo de la dureza de la manzana hace que hagamos ejercicio y podamos luego hablar mejor. ¿Por qué la manzana está así oscura? La hemos dejado oxidar desde ayer. A veces uno dice, no, la manzana está oxidada, qué feo. Pero yo me acuerdo que en la universidad nos explicaron que donde no hay hierro, donde, por ejemplo, la gente no puede consumir mucha carne o no hay tanta espinaca porque tal vez hace mucho frío, por ejemplo, o no pueden matar un animalito todos los días, la manzana se parte, se deja oxidar y ahí hay óxido cerroso y te da hierro. ¡Qué maravilla! Así que, señora, simplemente utilice las manzanitas, utilice la cáscara de las manzanas para hacer una agüita de manzana. La alimentación es la base del crecimiento y la inteligencia de los niños. Hagamos todo el esfuerzo para que nuestros niños coman bien. ¡Mil gracias! ¿Qué les ha parecido, chicos? ¡Gracias!